Hola Yo también Voy a gritar Yo sé que voy a gritar Yo sé que voy a gritar Ok, voy para el cielo Voy para el cielo Niño, ¿dónde está el niño? Aquí Seguro que no te va a dar miedo el niño ¿Ah? Ok Aquí vamos niño Niño Decime por qué me estoy subiendo a esta vaina yo niño 1, 2, 2, 1... Vamos, vamos, vamos Está rico Qué rico mira chino no grite no grite no pero yo si el niño cuando dio la vuelta ay se me pelaron los ojos mira ves ay mira eso ve esta perra eso tambien que rico ay mira eso ve oye yo creo que esta mas perro ni yo es peor que es mi mamá y son de tres personas cada uno no pero el niño es que estos son muchas vueltas niño hijo es la madre no piensas perros niño que rico que rico no grites no grites para que lo comprobes no grites puse unas caras pero no grites pierna pa arriba por favor pierna pa arriba por favor los patas pa arriba puse no toque eso estas son unas cuerdas